Bueno, esto tiene dos problemas. Por un lado, que no hay un bajo, bueno, hay un escaso, bueno, una escasa valoración del patrimonio, del patrimonio cultural y iconográfico. ¿Eso cómo lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer a través de los resultados de la historia, ese podría ser el dato que nos acredita en ese aspecto. Y por otro lado, la rotina de destrucción de los sitios arqueológicos, lo que señalaba, y que se puede multiplicar por el informe de la UNESCO y los otros datos que se manifiestan. ¿Cuál es la destrucción de los sitios arqueológicos? Ya, hasta ahí estamos. Ahí podríamos tener las justificaciones. A esto tienen que tener números para que efectivamente sea poder. Ahora, ¿cuáles son las causas? Ah, pero tenemos otra estadística. Hay una estadística que se puede sacar del Consejo Nacional que publica sus actas online. Y todas las denuncias podían medirse. O pedirle a los Consejos Nacionales pedir que no sea elidente de la estadística. Eso tiene que ver con el tema de la destrucción de los sitios. La destrucción, claro, efectivamente. Pero aparentemente no estaría el dato para sostener estos efectos. Esos efectos. Por tanto, si tiene efectos, se puede justificar. No, no, solamente. Si hay efectos, hay justificación para el proyecto. Recuerden que de acuerdo al nivel de efectos, es la justificación del proyecto. Ahora hay que ver las causas. Ahora hay que ver cómo se interviene. Entonces, el proyecto toma solamente la cerámica porque es lo que se puede reproducir. Eso es lo que hay que ver como solución. Porque el proyecto tiene el problema. Ah, es que es lógico. Perfecto. Vean cuáles son las causas. Que nocomes, simplemente. No, no. Vean cuáles son las causas. Por lo tanto, lo son las causas. No, no. No.